Voy yo, contrabandistas. ¡Abelín! ¡Cuánto tiempo sin verte! Demasiado. Escucha, ¿has notado alguna actividad inusual en el pantano? Que no sea la nuestra, ¿dices? Hemos estado viendo a muchísimos hombres con uniformes españoles, aunque yo más bien dudaría de su hombría y de su filiación. Han sido sobornados por un hombre llamado Vázquez. Trabaja para... ¡Vázquez! ¡Sacreble! Conozco su nombre, oí a unos soltados. Va a desviar un barco de suministros mañana. A no ser que lo hagamos nosotros antes. Me gusta cómo piensas. ¿No lo he dicho ya, Elise? Me encanta cómo piensa. A mí también me apetece desviarlo. Si se me permite la sugerencia, el faro del lago Pochartrain. Si lo manipulases, quizá el barco nunca logre llegar a su atracadero. Rosillón, me gusta cómo piensas. ¿No lo he dicho ya, Elise? Me encanta cómo piensa. Se está burlando. Ahí está. Belín, es una loquilla. Bueno, sabotea el faro del fuerte sin que te detecten. ¿Qué es lo que decía? Vale, lo que dice es evita matar a nadie y no nades. No puedo matar a nadie. No puedo nadar tampoco. Buena. Bueno, puedo pasar por acá sin que... Buen hombre, date la vuelta, buen hombre. Bueno, hubiera podido coger la canoa que había allí, correr como loca. Aquí hay uno y como se supone que llegue allá. Voy a utilizar esto para tratar a nadie. Es que hay muchos. Hay que ser pacientes, la clave de la mayoría de Assassin's Creed. Vaya, me borro a hacer matar para luego. y ahora uy y este que está haciendo pero lo está brinando ah si se estaba supuestamente brinando amigo vete de ahí por favor supongo que aquí no me van a detectar también supongo que acá ya no hay más por donde me voy a subir por allá ay no uy 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 ah acá hay otras escaleras vamos amigas sube, súbelo a ver no sale el botoncito interactuar ya salió ya salió a la luna ¿qué? ok bueno otra cosa que está chévere y a la vez no es que como que se teletransporta a ver cuánto carajo se bajó del faro y ya salió pero bueno porque así evitaba muchas cosas y pues bueno gente misión gracias